Muchas felicidades, enhorabuena, la cumbia que nunca pasa de moda ¡La cumbia zampuesana! ¡Como se baila la cumbia! ¡Ea! ¡Cumbia, cumbia! ¡Muévelo! 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 ¡La cumbia zampuesana! ¡Logé vai bailando con ganas! ¡Muévelo! ¡La cumbia zampuesana! ¡Logé vai bailando con ganas! Te presentamos en los simbales Mi hermano menor Edgar Borges Y ese güiro venga el canseco junior La Tusa Y en las percusiones De San Pedro Gomenula Él es José Congas Dale Congas Dale Congas Cumbia, cumbia, cumbia La cumbia La cumbia salta Para bailar Para gozar La cumbia salta La cumbia salta La cumbia salta Para bailar con ganas Para bailar con juara La cumbia salta La cumbia salta La cumbia salta Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Con la rienda costeña Orgullosamente Pocho Como lejos Como dice Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Hasta las seis de la mañana Eh, hui, 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 hui Muévelo, muévelo, muévelo Cumbia, 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 cumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!